¿Qué es el regreso de una niña indígena huayú? Bueno, el regreso trata la historia de una niña indígena huayú que escapa de una masacre paramilitar y que tiene que llegar como desplazada a una ciudad desconocida, a una ciudad donde no habla el idioma, donde no conoce a nadie, donde no tiene nada y donde tiene que sobrevivir sola, ¿no? Sin abandonar su sueño y su deseo, que es volver a su tierra y reencontrarse con su madre. Mi película está basada en hechos reales, en la masacre de Bahía de Portete, que ocurrió en la frontera, en la Guajira Colombo-Venezolana y bueno, es una película que lo que intenta es, por un lado, hacer visible esta masacre, que es muy poco conocida, y también meternos en la piel de los desplazados, teniendo en cuenta que muchos de los desplazados huayú que sobrevivieron a esta masacre viven en Venezuela, viven en mi ciudad, Maracaibo, que soy frontera directa con Colombia y bueno, la idea es ver la masacre, pero también entender qué pasó con las personas que se vieron forzadas a abandonar su territorio por la violencia y cómo se enfrentan a otros tipos de violencia, como la xenofobia, como el rechazo cultural y precisamente al estar desterrado, ese vacío, ¿no?, de querer volver a tu tierra y de reencontrarte con algo que perdiste. Bueno, yo estaba haciendo un documental en La Guajira en el año 2006, que se llama Catauta, estuve dos meses en La Guajira allí, metida, y el documental trataba sobre las migraciones, de por qué mucha gente se iba a la ciudad y por qué otros se quedaban, ¿no?, entenderlo. Y en ese conocer gente, en ese recorrido, en la ciudad, en Maracaibo, luego de que estuve en La Guajira, me encontré con varios sobrevivientes de la masacre de Portete. Y este encuentro fue para mí como una terapia de shock porque fueron testimonios muy fuertes. No es lo mismo leerlo en un periódico o verlo en una página web a que tú tengas enfrente a una persona que te diga que encontró la cabeza de alguien querido tirada en el piso, que vio cómo asesinaban a la gente. Fue algo muy fuerte para mí y me pregunté por qué yo no sé nada de esta masacre si viene en Maracaibo. O sea, por qué estoy tan indiferente si algo tan terrible ocurrió tan cerca de mí, ¿no? Entonces empecé a investigar en los periódicos. También me sirvió mucho el informe que hizo el Centro de Estudios Históricos de acá, de Colombia, que se llama Mujeres Guayú en la Mira, Basacre Bahía de Portete. Y bueno, y trabajé con la gente que quiso dar su valor agregado para la película y ahí nació la historia, ¿no? Y quise hacer una película de ficción precisamente porque es un tema muy complejo donde todavía las personas no han podido volver a su tierra, donde hay muchísima gente que está amenazada de muerte y era como un tema muy delicado y creo que la herramienta de la ficción era perfecta para poder reconstruir la historia sin poner en evidencia a las personas, pues sin ponerlas en peligro, ¿no? Entonces de ahí nace el regreso como película.